Música Estoy haciendo música de estajo Hasta los que más me odiaban reconocen mi trabajo Si hiciera lo que otros estaría contando fajos Pero como dijo Chávez Váyanse al cabo Mi vida es una montaña rusa Tu vida es el condón de la cartera que no usas Me tiro a la piscina y está llena de medusas Cada vez que engancho el micro dices suce como abusas Sueño con mujeres, las piernas de Messi El físico de Brad Pitt y Pablo Iglesias de Preci Vais con flows, pasaos de moda como el escalestric Engancho estructurones sobre ritmos como el Tetris Tetrico, soy eléctrico En tus letras hay más postureo que en Benidorm No puede ni Dios dar lo que yo doy Acaban todos muertos como en Game of Thrones Siempre mire pa' arriba No me puse límites Gaste suelo y saliva Pensé en dejarlo muchas veces pero sigo en pie Siempre mire pa' arriba No me puse límites Gaste suelo y saliva Pensé en dejarlo muchas veces pero sigo en pie Chequéate este flow, apremételo Mira como lo suelto socio, cómetelo Que si me ocurre una letra me follo a quien se me ponga Letras en cinco minutos se comen tu trayectoria Mientras veía reality shows y escuchaba lírico Una bomba en los estudios de Telecinco Quince veces salté, doce fueron los cien pero valió la pena Porque el niño aprendió, ahora para lo soy un huracán Voy a ser leyenda como putan clan Me critican mil, me la chupan más I don't give a shit Soy un animal, estoy todo loco Pillo el ritmo y floto Dejo locos, soy monguero Puedo solo contra todos Tengo un flow bañado en oro Tú puedes hacer los coros Pero porfa eso solo Me da igual que desdiemolos Con mierdas, no con la bordo Siempre mire pa' arriba No me puse límites Gaste suela y saliva Pensé en dejarlo muchas veces pero sigo en pie Siempre mire pa' arriba No me puse límites Gaste suela y saliva Pensé en dejarlo muchas veces pero sigo en pie Me apetecía sacarme el pene y lo pongo en la mesa Niño, pero no comas con la boca llena Pongo a reales a bailar la macarena Dejo sus flows en extinción como ballenas Escucha nena Yo no es que sea para tanto Pero cuando canto tengo un canto Eso dicen unos cuantos Tengo estilo Hasta cuando me levanto Y si salgo me acuesto más blanco Que un dibujo de timbarto Tendré en cuenta tu opinión Cuando hayas leído Follado y visto más pelis que yo Y como no Lo apunto en mi máquina invisible Ganaros es más fácil que follar teniendo Tinder He aguantado la tormenta y sigo en pie Más de 50 bolos Y temas más de 100 Voy a por la matrícula No me contenta el bien No piso una plaza de toros Ni apuntándome a la sien Siempre mire pa' arriba No me puse límites Las de suelo y saliva Pensé en dejarlo muchas veces Pero sigo en pie Siempre mire pa' arriba No me puse límites Las de suelo y saliva Pensé en dejarlo muchas veces Pero sigo en pie Siempre mire pa' arriba Siempre mire pa' arriba No me puse